En un recorrido que abarcó la termoeléctrica Carlos Manuel de Césped y la finca La Isabela, los héroes del trabajo de la provincia de Cienfuegos dialogaron con parte del colectivo en busca de compartir experiencias. Podía faltar al inicio del año precisamente tener un intercambio, un momento de compartir, de que conozcan cómo se desarrolla la vida laboral en los colectivos que son de otros sectores a los cuales no pertenecen esos héroes. Y esa precisamente ha sido la intención con estos héroes nuestros que resaltan los valores más universales del trabajo y que tienen una amplia y rica trayectoria laboral y social, precisamente por eso ostentan esa máxima condición. En lo personal estoy seguro que parte del resto del colectivo ha sido una linda selección o una decisión de nuestra secretaria junto con los factores del centro poder estar aquí. Y sepan que a veces nos perdemos, pero que estamos allí para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes consideren, porque somos deudores de ustedes, toda esta ciudad y todos los actores del territorio. La Central de Trabajadores de Cuba cumple el próximo 23 de enero 84 años de su fundación. La Organización de Masas tiene planificado un cronograma de actividades para celebrar la fecha. Vamos a tener un intercambio intergeneracional con jóvenes trabajadores de diferentes sectores y los dirigentes sindicales en el cual ellos van a participar también. Vamos a tener un encuentro con la historia a partir de resaltar la efeméride del natalicio de nuestro apóstol nacional que coincidentemente es el 28 de enero también en el aniversario de la fundación de la CTC. Una gala político-cultural, el acto provincial que estaremos desarrollando finalmente en el desarrollo de la jornada. y además de eso convocamos a un concurso de pintura, poesía décima con niños resaltando el papel de los trabajadores en la sociedad a partir de la visión, de la perspectiva que tienen ellos con sus familiares, con sus padres, con las personas cercanas y así la celebración también de cada uno de los días de los diferentes sectores. El quehacer de la organización se extiende a todos los sectores sindicales de la provincia que auspiciará el acto nacional 25 de enero por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria. Las actividades por el aniversario colaboran a las diversas transformaciones planificadas en el funcionamiento sindical. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.